José Manuel López Velarde, creador del concepto teatral, se pronunció en contra de la crítica de la Academia, luego de que ésta destapara su negativa opinión acerca de las actrices del musical Lolita Cortés se encuentra en medio de la polémica, y es que la llamada «juez de hierro» de la Academia 20 años ha sido objeto de una ola de comentarios en las redes sociales, esto luego de sus declaraciones a algunas actrices de la popular obra «Mentiras». Y es que todo comenzó el pasado mes de julio cuando a la recién finalizada competencia de canto de TV Azteca, donde se alzó como ganadora la hondureña Cesia, acudieron como invitadas las cuatro protagonistas del musical escrito y producido por José Manuel López Velarde, para promocionar el concepto «Mentiras», el concierto. Sin embargo, cierto desplante que Lolita Cortés le habría hecho a las actrices y cantantes, pues durante su participación la juez hizo evidente su molestia e incluso se dijo que parecía estarlas juzgando junto a Arturo López Gavito, desde el panel de críticos. Tras ello, las protagonistas de «Mentiras» se presentaron en el programa «Me lo dijo Adela», donde excusaron la actitud de la llamada «Reina de los musicales» en México. La actriz se encontraba «En personaje» e incluso dijeron tenerle mucho cariño. Por su parte, Lolita Cortés fue entrevistada para el programa «En 40 segundos» con «Donde confirmó su molestia» y expresó que las actrices, excepto Lorena Viñau, han hablado mal de ella a sus espaldas, por lo que quedó sorprendida cuando la saludaron con emoción en el foro de la Academia. Yo sé lo que ustedes han hablado de «Creer que ustedes me estén saludando». ¿De verdad piensan que no sé lo que decían de mí a mis espaldas? Además yo tuve que defenderlas y volver a trabajar con ellas. Que me saluden de amiga, que gusto verte, no eres mi amiga, una de ellas en su vida ha sido mi amiga, ni lo será, ni las... ». ¡Papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.